Es muy común escuchar de las personas que no leen la palabra de Dios porque es difícil entenderla o también la otra queja Yo siento que Dios no me escucha, que Dios no me oye, no escucha mis oraciones Para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios Que hoy la ha explicado el mismo Jesús, pero aquí nos da la clave de comprensión Para comprender la palabra de Dios, me dice el Señor, yo tengo que convertirme Si yo no me convierto, yo no voy a poder comprender la palabra de Dios Tengo que cambiar mi ritmo de vida, mi actitud de vida Tengo que ser mejor persona Porque cuando soy mejor persona, yo estoy abierto al bien Cuando no hago el bien, yo me vuelvo sensible al mal Y el mal de una la entiendo Cuando alguien está pensando en malicia, de una la agarro Pero la palabra de Dios me cuesta entenderla Porque no estoy sensible al bien Y no estoy sensible al bien porque no lo practico Mientras más practique el bien, más dócil y sensible voy a estar Para entender las cosas buenas Dos, para entender la palabra de Dios, yo tengo que pasar tiempo con Jesús Es el mismo Jesús el que me va a explicar la palabra Pero si yo paso horas en el celular, en el trabajo, viendo televisión Y no le dedico ni cinco minutos a la oración con Dios ¿Qué tiempo es el que estoy pasando con el Señor? No, pero es que yo lo oro y no me escucha Cada cuánto? Una vez al mes Cada dos meses Cada vez que se te presenta una dificultad Esporádicamente No estás pasando tiempo con el Señor Tienes que pasar tiempo con Él A los que le explicó la parábola al Señor Era a los que estaban con Él A los que pasaban tiempo con Él Y por último En la oración no se trata de un monólogo Donde yo le digo, 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 digo y digo adiós Sino también donde yo Aquieto mi corazón Como dice Santa Teresita Amarro a la loca de la casa Que es mi imaginación Y me abro a la escucha De lo que Dios quiera decir La oración es un diálogo No es un monólogo Yo tengo que abrirme A lo que Dios dice a mi conciencia Y como recordábamos Mientras más haga el bien Más sensible voy a estar A lo que Dios me quiera decir Y me mande a hacer Amén 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 Amén